Para el deporte todo el apoyo que sea posible porque fomenta valores, Núñez Jiménez. Villahermosa, Tabasco, a 23 de octubre de 2014. Porque el deporte infunde valores adicionales en la formación de las personas, el gobernador Arturo Núñez Jiménez, afirmó que en medio de las dificultades económicas que se enfrentan, por la caída de las participaciones fiscales que recibe Tabasco, no se va a regatear el apoyo a este sector. Al encabezar la ceremonia de salutación a medallistas nacionales y entrega de medallas por el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, el mandatario estatal dijo que en la medida de las posibilidades, su gobierno seguirá apoyando a los atletas locales a través del financiamiento de viajes, equipos, uniformes e inversiones para mejorar la infraestructura. Acompañado del director del Instituto del Deporte, Indetab, Carlos José Dardugna Sur, expuso los cambios en las reglas de participaciones, a fin de contextualizar el porqué de los problemas financieros que hay en la entidad. Sin embargo, remarcó que pese a ello, la administración estatal no ha sacrificado la inversión en cultura y deporte, áreas consideradas por algunos como no prioritarias. Y en medio de las dificultades, no les vamos a regatear el apoyo que necesita el impulso al deporte. Como tampoco lo hemos regateado en el caso de las obras públicas, tampoco lo hemos hecho. Como ustedes les consta, estamos invirtiendo en las instalaciones de Olimpia 21, estamos invirtiendo en la ciudad deportiva, y estamos invirtiendo en instalaciones deportivas con los ayuntamientos en los 17 municipios del Estado. Alguna instalación deportiva hemos hecho en cada municipio, y lo vamos a seguir haciendo. En su oportunidad, el director del INDETAB informó que en las nueve competencias organizadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en 2014, Tabasco obtuvo 86 medallas, entre oro, plata y bronce. Además, Dardugna Sur destacó que dicha comisión cambió los criterios para clasificar a los estados, y este año la entidad se ubica en el lugar 22 en el ranking nacional. Mientras que en la Olimpiada Nacional 2014, Tabasco ocupó la posición número 23, dejando atrás el lugar 31 del 2013. Ante instructores y padres de familia, a quienes el jefe del Ejecutivo felicitó por el apoyo invaluable que brindan a los atletas tabasqueños, resaltó que ante la crisis de valores que México y el mundo enfrentan, el deporte es una valiosa herramienta. Porque el deporte es valioso por sí mismo, por lo que representa para la salud de cada persona, pero además porque genera valores adicionales en la formación individual. Simultáneamente uno aprende practicando el deporte disciplinas individuales, que tiene que hacer como deportista. Pero si participa en equipo, también aprende a trabajar en equipo, a saber que el triunfo o la derrota depende de la buena armonización de todos los que forman el equipo. En la Quinta Grijalva, el gobernador Arturo Núñez entregó las medallas del Día Internacional de Deporte para el Desarrollo y la Paz, concedidas por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a Rosa María García Nieto, presidenta de Olimpiadas Especiales México, así como a José Miguel Campos Reina y José Felipe Cachón Cómez, entrenadores de boxeo y atletismo, respectivamente. Las competencias organizadas por la CONAVE en 2014, fueron la Olimpiada Nacional, Paralimpiada Nacional, Universidad, Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior, Juegos Escolares y Juveniles, Juegos Autóctonos, Juegos Indígenas, Juegos Populares y Olimpiadas Especiales. A nombre de los jóvenes deportistas, Erick Sebastián Sánchez Pérez, atleta de Esgrima y primer lugar en la Olimpiada Nacional 2014, indicó que hoy son testigos del trabajo que el gobierno del cambio verdadero hace en todos los espacios deportivos, con la finalidad de mejorar las instalaciones y así ellos puedan alcanzar la excelencia deportiva. Asistieron al evento, el subsecretario de Educación Básica, Límbano Gallegos Pérez, la diputada Ana Karen Molinedo Zurita, presidente de la Comisión de la Infancia, Jóvenes, Recreación y Deporte, además de José de Jesús Hernández Velásquez, subcanteón mundial del Muay Thai, en la categoría juvenil en una competencia celebrada en Malasia, entre otros.